¿Cómo se pretende avanzar en la protección de los derechos laborales de los trabajadores de confianza al servicio del Estado y sus municipios? Y reconocer el esfuerzo realizado cotidianamente, aunque todavía no podamos garantizarles la estabilidad en el empleo tal como lo establece la tesis 101-2200 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además enfatiza que los derechos laborales de los trabajadores de confianza gozan de todos los derivados de su afiliación al régimen de seguridad social. CC por Antarctica Films Argentina